Música Marico, empezando la partida te he hecho un chiste Eh, vale, jajaja Este, ¿Qué le hice una taza a otra taza? La estás cagando, no lo digo No, 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 escucha ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo ahora tengo uno mejor O sea que hay dos impresoras Eh, ¿Qué le dices? Y había una impresión del viso Ajá Entonces, una le dice a la otra Esa impresión es tuya No, no, ya, no, no Me salió mal, me salió mal O María le sale mejor Y te lo dio María, ¿verdad? Sí, pero no me salió Bueno, María, que te vas a mandar por copyright Jajaja Jajaja Ay, Dios, marico Por copyright, señor, pero... ¿Cómo vamos a hablar? Claro, María, que te manda un copyright Jajaja ¿Qué pasa a ti? Plata like No Plata like, lol Entendí Jajaja Ay, Dios, marico Si, me pasa, lo digo como que si para el barrio Marico, ¿qué estás en el medio? Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, marico Así que no te vayas a sustia No, asustia 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 No te asustie No te asustie No te asustie que... O tira, o tira ¡Marico! Y viene el niño, y el niño se está drogando Métale con el niño Marico, me caí de lo más, pero posible Marico ¿Qué pasa? Mira esa lava Está suculenta, ¿verdad? Pues ya no voy a caer ahí Vale Jajaja Madre Tú vas a morder esa lava Ay, y tú le vas a meter el culo, co... No, está loco Más de leche está la banda No, yo no Yo sí Marico, ¿dónde? ¿Aquí hay dos cofres? Sí, está abajo Bueno, abajo y el otro ¡Tá abajo! Ahí dos abajo 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 ¿Cómo es el ahorita, Marico? Tu abajo para la escaleta Bueno, bueno, me acuerdo Marico ¿Cuál es el ahorita, tú eres pato? Esa escaleta abajo Ve, bueno, ve Marico Tu entregué Tu entregué ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué? como nada nada todo lo que como la idea de que el depredador el equipo de marico el tipo mamá tabú que pueda tratar a eso a eso de ahí allá mira ahí donde oro no creo ahi esta la respuesta de tu lora tengo chari marico 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 por favor este voy rápido para el medio por favor por favor señor señor pero la de flecha que estoy regalando la de flecha ok luego la botella de diamantes la llevo yo marico hay una botella de diamantes ahi todo ya tu tienes una asi que no hay problema te quedas regalito vale voy a ver que hay aquí voy a decir hay pechera aquí no si hay una pechera ah no si ya que tengo lo que es es un casco y flechas si posible marico te tienes de pel no lo vamos allá y el tipo donde esta el tipo de limpa matame yo no se que le paso oye yo diyo di no voy a dejar de grabar jaja pero se acercó para cabo y con el trato yo el trío y bueno no sé que se trata para meditar por medio y a rechazo no se cae pero yo creo que si lo maté poco a usted pico llegado al momento llegó al momento entonces aquí no me dio mucho tiempo pero sabes que con tal que ganan a nosotros es como una victoria super épica para nosotros para que sepa con que gane uno de nosotros es una partida pues ya voy ya voy aunque no fue mucho kill pero los kills de Anderson contaron así que sabes marico ya cálmate cálmate marico te vas a poder y te vas a morir en el infierno como Alejandro venganza, es muy venganza te va a dejar guay brujo brujo bluje ¡Suscríbete al canal!